... Quiero agradecer al rector que esté aquí en esta firma, dada la importancia que también tiene para las dos instituciones, tanto la institución de la universidad como para el ayuntamiento de Fuenlabrada, todo aquello que tenga que ver con las políticas de igualdad, y sobre todo los temas que tienen que ver con las políticas de género. Destacar en este caso que para el ayuntamiento de Fuenlabrada representa un valor añadido importantísimo para las políticas que venimos realizando en materia de género en nuestra ciudad, sobre todo también a través de diferentes trabajos con diferentes colectivos que tenemos en la ciudad de Fuenlabrada, desde el Consejo de la Mujer a otro tipo de actuaciones concretas, como es la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor. Es desde luego también una satisfacción el hecho de colaborar ambas instituciones a través del Observatorio de Género de la propia universidad, con la experiencia y con los proyectos que a partir de la firma de este convenio van a emanar de cara al futuro, y por lo tanto viene a representar un avance importante para el ayuntamiento de Fuenlabrada y también para la propia universidad en estas políticas que tenemos que realizar. A pesar del obstáculo que pueda representar de cara al futuro la reforma local del gobierno de España, pero que el compromiso que establecemos en el presente y en el futuro, si así lo consideran los ciudadanos, pues es seguir trabajando en esta materia de igualdad de género de una forma transversal en el conjunto de las delegaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y para ello impulsaremos también un nuevo plan de igualdad, del cual fuimos pioneros hace ya muchísimos años, que ha sido un referente de participación ciudadana en su propia elaboración y que desde luego también con este convenio de cara al futuro se invitará a participar al Observatorio de la Universidad, que yo creo que también va a dar un apoyo importante y también una perspectiva necesaria en este momento en la ciudad para seguir avanzando en estas políticas de género. El tema de la igualdad está muy trabajado y tiene un desarrollo importante en lo que son los ámbitos de colaboración social y en ese ámbito el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sido maestro en el desarrollo de la colaboración social y de la implicación de los colectivos feministas y de los colectivos de mujeres en el desarrollo de esas políticas. Pero faltaba, entendíamos desde la universidad y así lo desarrolló la profesora Nuño, faltaba un ámbito de conocimiento desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del avance en lo que son las nuevas políticas sociales, las nuevas políticas de derechos en el ámbito de igualdad de género, en el ámbito de igualdades con carácter general. Y ahí es donde entra la necesidad de este convenio con el Ayuntamiento. Convenio con el Ayuntamiento que tiene dos objetivos. El primero, engarzar con el ámbito institucional con más experiencia en igualdad de todo nuestro entorno, que es el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Instituto Clara Campamor, entre otros. Una experiencia de la que entiendo que nos aprovechamos ambas instituciones, la Universidad de Juan Carlos y el Ayuntamiento. Y, en segundo lugar, convertir este convenio de colaboración en una correa de transmisión. Una correa de transmisión entre lo que es el conocimiento científico, el método de investigación, que es lo que aporta el Observatorio de la Universidad de Juan Carlos bajo la dirección de la profesora Nuño, y la experiencia vital, la experiencia social, el estar en la calle, que es lo que aporta el ámbito de expansión del Ayuntamiento de Fuenlabrada en todo lo que ha sido hasta ahora su política de igualdad de género, su política de igualdad. Lo que ponemos ahora es la primera piedra de lo que será un proyecto de colaboración estrecha y que esperamos que se extienda a otros ayuntamientos del entorno de la Universidad de Juan Carlos, pero que queremos agradecer expresamente que sea el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que sea Manolo Robles, con quien hemos tenido una relación muy estrecha durante estos años, el primero que haya enlazado esta colaboración en el ámbito de igualdad de género para impulsar el Observatorio.